Amigos, protégeme señor con tu espíritu, ¿dónde creen que ando carnales? En Mero Villas, mijo, aquí donde el arroyo, aquí no, pues aquí de este lado, para allá, así en la parte de la mitad Diosito no se hace cargo del arroyo, mijo, aquí como quiera estamos aquí, este, bien porque la neta el Neloxo no nos hace nada, mijo Vamos a buscar a la quinceañera que cumple quince años, mijo, acá en Villas, ¿cómo se llama? Valeria La hermosa Valeria, mijo, le vamos a entregar sus regalos por parte de su mamá, aquí está, mírala, qué guata señora Hasta parece la madrina, ¿verdad, mijo? Qué vay, era la niña de las dos colitas, qué bonita, mija La doña, su casimerita que estaba asustada, le digo que se asuste más de los cholos de Villas, mijo Que se va a andar asustando de mí, la neta Vamos a buscar a la hermosa, ¿dónde es, doña? Pues no cae aquí, doña, mire, pues vamos a subirnos por ahí, a sangre por sangre, mire, ahí está, mijo Aquí es donde se hizo la película de sangre por sangre, mijo, aquí tiraban sus placazos, el crucito Y acá mi compa, el otro, el miclo, ¿verdad, mijo? Le mandamos saludos a todos, espero que estén muy bien, ahora sí, ¿cómo se llama su nombre? Valeria Valeria, Valeria A ver si se asoma por ahí por las azoteas Valeria Valeria, ¿dónde estás? Estamos buscando A ver si la encontramos, mijo, mira, mijo, un dron, ¿ya viste ese dron? Ok, es un avión, mijo Valeria, ¿dónde estás? No, mijo, definitivamente aquí sí se hizo sangre por sangre, mijo, ¿qué va? La señora anda bien contenta porque su hija cumple 15 años La neta te digo que parece la madrina y le mandó, mira, su puerquito, sus florecitas Y acá tenemos un regalo sorpresa que ahorita Valeria lo va a abrir ¡Mijo! ¡Dame un ride! ¡Que estoy buscando a Valeria, compa! No, no me quiso llevar, a ver si el del camión me quiere llevar ¡Compá, me da un ride! ¡Compá! No, se me hace que no, mijo, no me va a dar un ride ¡Eh, dame un ride! Y es que ya me quedé atorado, mijo, no manches Aquí como quiera, mijo, tenemos para dónde correr No hay bronca, aquí los cholos de Villa no nos pueden hacer nada Pero ya andamos acá cruzando la línea, mijo La línea que no debemos de cruzar Entonces, a ver si no nos corretean ¡Cámara, cámara! ¡La banda! ¡Anda, que no sube el carrillo, mijo! ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Estoy buscando a la quinceañera! ¡Valeria, ¿dónde andas? ¡Ay, doña, nos aventamos como tres minutos caminando! Y usted dijo que aquí en la esquina se mancha ¡Valeria, ¿dónde estás? Doña, ¿no conoce a Valeria? La vengo buscando desde ahí abajo, doña ¡Ay, no de veras, Valeria! Ahí está, señora, se pasó de lanza Nos hubiera contratado un yo voy, aunque sea ¡Ay, no manches, doña! Dijo que aquí a la vueltecita ¡Un didi! ¡Ay, no, pues un didi mejor, doña! Ya ni la hace ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Que te traje un regalo! ¡Valeria, ¿dónde está la quinceañera Valeria? ¿Qué te dije, mijo? Aquí son las escaleras de sangre por sangre, mira Aquí como quiera, mira Cuando corres de volada Y acá hasta la resbaladilla tienen, mijo ¿Qué va? A ver, ¿dónde está la quinceañera, mijo? A ver si la encontramos por aquí ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Estoy buscando a la quinceañera Valeria! Mijo, ponte un brasier, no manches Aliviana la banda Mira nomás esas boobies que te cargas, mijo ¡Ay, no! ¡Valeria! ¡La quinceañera Valeria, ¿dónde anda? ¡Que la estamos buscando! Mira la doña Bien peinadaza de a yo voy ¿Qué va, doña? Eso es todo Acá están, mijo Aquí están los farrucos, mijo Ahí está, mira Con la morra Con la yaritza, mijo ¿Qué va? ¿Dónde está Valeria? ¿Dónde está la quinceañera, mijo? Híjole ¿Qué te dije, mijo? Aquí está Peso Pluma, mijo Mira Junior H Y toda la banda ¿Qué va, mijo? Mira Hasta el Santa Fe Clon Y acá el Alemán Y todo, mijo ¿Dónde está Valeria la quinceañera, mijo? No manches, doña No que aquí a la vuelta Se pasó de lanza, la neta Mijo, discútenme una caguama, no Que la doña sí me hizo caminar bien machinzote Ay, Dios Mijo, ¿dónde está Valeria, mijo? Ahí está Oh, pues ¿dónde, mijo? Ya ten tus cosas Ahí está Un aplauso para la quinceañera Al avión Al avión Al avión Bomba Valeria Valeria Mira, los también contentos, ¿verdad? Que no les han dado de comer, ¿o qué? Mira, la doña hasta se peinó como yo Pero de blanco ¿Qué va, doña? Eso es todo Mira, mijo Eso es todo, mijo Tropezó Pluma, caída Ah Yo llegué, Valeria, aquí, la neta Cantándola de Protégeme, señor Con tu espíritu Porque mira nomás Aquí, puro barrio Le damos su Primero le vamos a dar su 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 arreglo de rosas, doña Por favor Venga, hermosa Y dele sus rosas A la hermosa Cumpleañera Quinceañera Vamos a darle un fuerte aplauso Véjese pa'cá, mija Para que se vea acá la banda de acá Véjese pa'cá, mija Y a los vecinos Que caen gordos, mija Ni les hablamos, mija Y caen de la neta Híjole, de veras, Valeria Ahora sí Ir al don que va Yo pensé que era Hagrid El de Harry Potter, mijo Y que se me hace que es ese señor Grandotote, guapo ¿Verdad, mija? Que va Vamos a cantarle sus mañanitas Por favor, me acompañan Una, dos, tres Estas son Las mañanitas Que cantamos Cantamos para ti Y ahora sí ya se volaron Las tapas, hijo Tu cumpleaños Te las cantamos A ti Mira, Valeria No sabe ni qué hacer Despierta, Valeria Se despierta Mira que ya amaneció Y era el de las carnitas, mijo Por si no ajustamos de carnitas Este de nuevo Y ahora lo vamos a poner Se metió A la vio 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 Valeria Valeria Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita Arriba su mamita Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita Arriba ese panzón Ay, hermano Hay dos panzones Hay dos panzonchitos Oiga, está el pata El representante El pata Pues te pasa el papanzón, mijo Un aplauso para el papanzón Va a llevarle su abrazo, mijo Por favor, mi niño Mire, usted que hizo el puerco Pues denle el puerco, mijo Mira, el puerquito Entregando un puerquito Abrácele a la doña Como si la quisiera, hombre Aquí le traemos otro regalo, mi amor Agárrame aquí, por favor, hermosa Con tus dos dedos Aquí, mi amor No, aquí, aquí, aquí Por favor, porque esta es tu última muñeca, mi amor Aquí, agárrala, mira Ay, qué, doña Ay, qué, doña Ay, qué Yo sabré, es mi vida Luego, luego ¿Qué piensa que le tengo miedo? Es porque soy de villas, ¿verdad, mijo? Son de villas ustedes, ¿verdad? Yo ando todo menso Aquí tenemos otro regalo, mi amor Este es uno que te compró tu mamá en chain, mija No, no quiero No quiero A ver, agarren el arreglo floral Para que lo abra su regalito La guapa, hermosa Ahí está A ver Ah, ahí Se me hace que es dinero, mijo Vayan Tápense los ojos, mijo No van a querer asaltar, la neta, mijo A ver A ver Que lo abra Que lo abra Que lo abra Es que nunca le habían regalado nada, mijo Ahora sí, por fin le dieron algo, mijo Eso está chido, la neta Mira, señor Porquito hermoso Ah, Valeria Está chida, mija Tu cadenita de oro, mija Mira, mijo Mira ¿Qué va, mijo? A los de la casa de empeño Les gusta este video ¿Qué va, mijo? ¿Tú qué? ¿Eres su carnal, mijo? ¿O qué eres de Valeria? Su primo Entonces váyase para allá, mijo No queremos Me quitarse acá Ahorita nomás Tira familia Llegar A su amor No se crean, mijo Vengate Aquí todo el barrio Es bienvenido, mijo Salude a la banda Órale Doña Hermosa Está bien bonita La señora Doña Coco Recuérdame Ahí está Valeria Ven que vamos a bailar Tu último balta Ah, no quiso Ahí está Mira, qué bonito Déjale, agarra unos cachetes No le vaya a hacer ojo ¿Verdad, doña? La neta, ¿verdad? A ver, vamos a tomarnos una foto Allá, doña Allá en el arreglo perrón Allá nos toman una foto Con el iPhone 3.1416 Cámara, mijo Puro barrio ¿Qué? Mira, mijo Ponte un brasier Mira nomás No, ese morro Manche, lo ve uno y da hambre En vez de que dé miedo A ver, vamos a ver Acá nos tomamos una foto, mijo Mira qué bonito Le arreglaron acá Por sus 15, mijo Qué bonito, Valeria Se ve que sí te quieren, mijo Qué bueno Ahí está Mira, hasta acá De Natanael Cano Ya ve, doña ¿Para qué le atraía el cuico? Ella quería Natanael Cano, doña Quítese el mamí, mijo Mira, mijo Más para la foto, hombre Cómo cae gordo, ¿verdad? Abrace a su hija A mí no No, a su hija No, no Ese van tan hermoso Y le volteé Esa señora Ándele una acostada Y una parada Es una para el Face Y otra para el Instagram Eso es todo Muy bien Allá, mira La casimerita Se me queda viendo Desde hace rato Como diciendo Con que así estuviera mi papá Es tan bonita Preciosa Valeria, hermosa ¿Estás contenta, mi amor? Algo que le quieras decir A tus papis Gracias Eso y tú Feliz cumpleaños, hija Te amo Aunque sea, mijo No, no, no la quiero Claro Doña Yo igual Yo la quiero mucho Qué bonito Ahora sí Vamos a prender las velas Pues Que se vea acá Todo el rollo ¿Quién trae el encendedor, mijo? A ver, pregúntale a los de enfrente Que fuman mota, mijo Préstame tu encendedor, ¿no, mijo? Mira lo que hubo ¿Qué te dije? Préstame tu encendedor, mijo Préstame tu encendedor Ahorita te lo doy O acá sí, ya tenían Ya tenían Sí Acá No, sí Préstamelo, mijo Ahorita te lo doy, mijo Eso es todo, mijo ¿Qué va? Esos del barrio La neta se portan chido, mijo Ay, ya sacó la pistola, mijo Esa ni prende Ah, sí, ya prendió Sí, mijo Ten, mijo Entrégase el ano, mijo Que la neta no lo quiero volver a ver, hijo A ver, vamos a ver Ahora sí Todos los invitados que están allá afuera Por favor, hermosos Incluyendo al señor de los temerarios Allá, al señor de rojo, por favor Vamos a cantarle las mañanitas Y que se escuche bonito Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta, vale, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se metió Al avío 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sí Que llegues a los cien años 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 Con pelos y dientes también ¡Vamos! 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 Y ahorita sale un holograma de Natanael Cano ¡Ahí que va! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Fuerte, fuerte, vale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso es todo, Valeria! ¡El aplauso para Valeria! Ahora, Valeria Muérdele, preciosa Muérdele, preciosa Tu pastel, mi amor Nadie te va a aventar Son tus quince años Y además Como estás bien bonita La neta No te vamos a empujar La neta No está chido Que la empuje No la vaya a empujar ¿Eh, don hermoso? Si es que ese don cachetón No está bien precioso ¡Bravo! ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la fin! ¡Bomba! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Ra, ra, ra! Estuvo chido, mijo Estuvo chido ¡Que vaya! ¡Hola! ¡Mira que me la perdí, hija! ¿Por qué no perdiste? ¡No me la perdiste! ¡Estoy acá con los ¡Vamos, te llaman! ¡Yarichas para acá, ve! ¡Y tú la vayas! ¡Ay, mijo! ¡Te dijo! Está bien, está bien Ahí está Muchas gracias, amigos Le mandamos un saludo a todos Saluden al barrio, mijo Uro Villas ¡Quince años de Valeria! ¡Ay, qué bonitos!